Hola chiquillas, ¿cómo están? Estoy haciendo el sorteo que les prometí de las dos cremas a quienes me mandaron el pedido por whatsapp estas son las dos cremitas por las que participaron y ahora les voy a mostrar los nombres de las participantes y luego vamos a echar los papelitos a una bolsita que tengo acá, que se las voy a mostrar aquí está la bolsita vamos a echar todos los papelitos la primera que salga va a ser la ganadora yo se las voy a mostrar inmediatamente por el vídeo vamos a revolver la primera que salga será la ganadora la ganadora es Cecilia Bodoy yo a más tardar mañana voy a pasar por la casa de la ganadora para entregarle el premio les quiero agradecer a toda su participación obviamente vamos a seguir haciendo concursos entretenidos para ustedes y la idea es que sigamos haciendo cositas entretenidas ya nos vemos en estos días muchas gracias 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 gracias